Bueno, tenemos en línea un compañero que está vinculado a la causa de Malvinas, excombatiente de Malvinas, compañero también de la radio, compañero de la militancia, del grupo de soberanía, ha estado en nuestro programa muchas veces, y en esta oportunidad, con motivo de la conmemoración ayer de un nuevo 2 de abril, queríamos charlar con él, pero encarando la conversación desde algún otro lugar, o de alguna otra mirada que a veces escasea en los medios de comunicación. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? No tenés sonido, me parece que tenés que habilitar el sonido. A ver, a ver, de ahí... Hola, hola. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Gustavo? Sí, bueno, bien, es un decir, tendría que estar en el estudio, pero estoy con una contractura importante desde hace 3 o 4 días que me impidió estar ahí con ustedes, pero bueno, vamos a estar de esta forma. Pero ayer te vimos ahí en Plaza San Martín, si no me equivoco, hablaste y todo, o sea que ayer hiciste el esfuerzo. Frente, claro, fui, y eso me hizo peor todavía. Claro, te levantaste y quedaste más estropeado, más estropeado. Bueno... Pero contento, contento. Bueno, contento, me alegro. Salió lindo lo de ayer porque había compañeros nuestros que nos dijeron que estuvo muy, muy, muy bueno, ¿no? Estuvo lindo, estuvo muy emotivo y con un interesante contenido que vamos a tratar de desarrollar. Bien. Yo te quiero hacer algunas preguntas del comienzo de esta historia, Gustavo. Las que vos quieras. Cuando vos te convocan, ¿vos cuántos años tenías? Yo estaba haciendo la conscripción, el servicio militar obligatorio. Sí, sí. También llamado Colima, ¿no? Había sido incorporado a los 18 años y seguía teniendo 18 años, cumplí los 19 en Malvinas. Sí. Vos sabés que anteriormente se convocaba a los 20 años, después se cambió a los 18, ¿no? Vos ya eres de la camada de los 18, sí, sí. Así es. Yo soy más grande que vos, a mí me convocaron a los 20. Pero bueno, es otra historia. Claro, a mí me tocó a los 18. Bien. Y, ¿qué te enteraste? ¿Por qué te mandaban un telegrama? ¿Cómo era que te comunicaban? No, no, no. Yo estaba todavía incorporado. O sea que ahí mismo un superior te dice, estamos destinados a Malvinas. Fue así. Yo estaba en esa última etapa en el casino de oficiales, como mozo. Como mozo, mirá vos. Como mozo en el casino de oficiales. Y tenía también la tarea de poner el menú, ¿no? Sí, sí. Que iban a comer los señores oficiales. Sí, señor. Para eso tenía una pizarra, chica. Y del otro lado de la pizarra tenía marcado como los presos la cantidad de días que me faltaban. Cuando me faltaban 22 días exactamente para la baja, porque ya estaba la fecha, se levanta un oficial, el subteniente Martín, y empezó a los gritos. Soldados, soldados, tomamos la Malvinas, tomamos la Malvinas. Yo pensé que el hombre este había enloquecido. Viste que había tenido un surmenaje, algo, viste. De tanto estar ahí adentro y de las cosas que también a ellos les toca pasar. Yo dije, este hombre enloqueció, habrá que llamar a una ambulancia. Y empezó a los gritos, a los gritos, y nos levantamos todos, qué sé yo. Y dijo, soldados, acabo de recibir un radiograma, tomamos la Malvinas. Esto tiene dos caras. La primera, tenemos que estar muy contentos porque nos corresponde, porque bla, 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 bla. Pero no saben la que se viene, así. El tipo la tenía reclada. ¿Te faltaban 22 días para salir de la Colimba? 22 días para irme de baja. Mirá vos. Sí. Bueno, y ahí, ¿cuándo salen para Malvinas? Bueno, eso fue el 2 de abril, lo que te conté. Sí. Después hubo muchos preparativos porque realmente no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. Lo que se rumoreaba era que nosotros íbamos a ir a cubrir puestos del Regimiento 24 de Comodoro Rivadavia. Por una cuestión de clima, incluso de geografía parecida, y de una serie de cosas que hacían que el número opuesto nuestro era ir a cubrir los puestos de guardia y que ellos se iban a movilizar a Malvinas. En esto nos estaban preparando. ¿Sí? Ahora, te hago una consulta. Sí. Que es importante. Vos, antes de la Colimba, ¿tenías algún antecedente de militancia política? ¿Tenías alguna opinión en la escuela secundaria? Habías salido de la secundaria, no habías entrado a la terciaria todavía, ¿no? Eh, mirá, yo, eh, a mí me gustaba leer mucho, ¿no? Había leído algunas cosas, este, de filosofía, ponerle, ¿no? Uh-huh. Algún libro de, de Marx, que no terminé de leer, que creo que era, ese que las tardes hablábamos, filosofía de la miseria, después, lo retuvo. Pero tenía intenciones, no tenía una formación política en los términos de lo que eso significa, ¿sí? Pero tenía intereses sociales, ¿viste? Yo te cuento una cosa muy chiquitita. Dale. Por dónde entre yo a la política. Mirá, yo tenía un tío, que a la postre fue el tío que más joven falleció, porque todos mis tíos, mis tías, murieron a la 93, 94, 95. La más chica, mi mamá, 87 años, ¿no? Y este tío murió a los 51 años de cáncer, fumaba mucho, esos cigarrillos explosivos, articulares fuertes. Sí, 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 sin filtro, sin nada. Claro. Que venían con la seguridad de tener un cáncer. Sí, 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 sí. Venían ya con ese aditamento, ¿no? Sí, 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 era así. Y mi tío, vos fijate en lo que te voy a decir, mi tío era de una agrupación católica, ¿no? Que eran los vicentinos. Ajá. De la sociedad San Vicente de Polo. Claro, sí, sí, sí. Había que ubicarla en alguna parte del espectro ideológico, sería por ahí. Pero tenía unas contradicciones muy impresionantes. Mi tío, mientras hacía eso y le lavaba los pies al cura durante el Pascua y esas cosas, él no tenía problema en criticar e incluso condenar al dueño de la fábrica donde trabajaba, porque no les ponía un ventilador, porque se compraba el auto, lo renovaba todos los años, pero no era capaz de fijarse a sus obreros. Bueno, ahí me... ese fue mi inicio con lo más social y político que pueda yo vislumbrar, digamos, ¿no? Yo también estuve con él en esa asociación San Vicente de Polo, y hacía mucho trabajo de territorio. Claro. Mucho trabajo. Asistencia. Muy buena. Mucha asistencia, pero no solo asistencia. La motivación al esfuerzo y al trabajo incluso de los propios asistidos. Ajá. Tal es así que colaboraban, colaboramos todos juntos, el barrio, en terminar de hacer una casa o completarla. O sea, era un trabajo interesante, ¿eh? Incluso. ¿Qué barrio estás hablando? De barrio San José de Temperley. Ah, en Temperley. Porque nosotros éramos de Lomas. De Lomas, sí, sí. Gustavo... No tiene que ver con los barrios populares de hoy, ¿eh? No, no, nada que ver. Ha cambiado mucho todo eso. Gustavo, ¿y qué sabías de Malvinas? ¿Conocías la historia de Malvinas? De Malvinas sabía mucho por la escuela. La escuela se incentivaba mucho el tema Malvinas. Sobre todo en los aniversarios, ¿no? No tan profundamente como debió haber sido, pero siempre terminábamos los alumnos haciendo un mapa de Malvinas, poniendo alguna frase alusiva. Mirá, no hace muchos años, creo que en medio de la pandemia, se me ocurrió ponerme a descartar cosas que a mí me cuestan mucho, que tienen que ver con mi historia, ¿no? Yo soy compulsivamente un guardador de cosas. Ahora estoy tratando de... De desprenderte. De desprenderme. De desprenderme. No tenemos lugar, porque cuando llega uno a cierta edad no se queda mal lugar. Claro, porque ya acostarme casi tocando el techo... Sí, claro. No es... No es... Te levantás de la cama y le pegás a una pila de libros. Claro, claro. Entonces empecé a hacer ese trabajo. Y empecé a descartar, por ejemplo, yo tenía guardados todos mis cuadernos. Todos, todos los grados. Primero, segundo, tercero, cuarto. Todos los cuadernos. Y se me ocurrió esto que vos decís, a ver qué ponía yo, ¿no? Y empecé a buscar y encontré que en casi todos los años, creo que en todos, había un mapito diciendo las Malvinas son argentinas. Mirá vos. Las semanitas perdidas, algún día van a volver. Sí, sí, sí. Bueno, te imaginarás que ese cuaderno no lo diré. Ahora, yo te digo una cosa. Yo en el colegio no recuerdo haber escuchado hablar del Gaucho Rivero, ni de Vernet. Era muy sesgada la historia, muy cortita, muy poquito lo que sabíamos de las Malvinas. Claro, por eso te dije al principio que, digo, lo más elemental, no se profundizaba nada. Esas cosas las fui aprendiendo con el tiempo, mucho tiempo. Pero si te... Pero respecto a lo que vos decías... Perdón. Sí, sí, dale, dale. De lo que vos decías de este acercamiento a la política, en esas épocas y todo. Yo tenía una gran admiración por el Che Guevara. Ajá. Entonces, de chico, de muy chico. Teníamos, viste, los soldaditos, que teníamos todos, ¿no? Bueno, yo no era el soldadito. Viste que habitualmente los pibes son el soldadito. ¿No? Yo era una cosa extraña, un híbrido que había hecho, que para mí era el Che Guevara. Estaba vestido de verde, y le había puesto una vinchita. No sé, ¿no? Como a mí se me antojaba que era el Che Guevara. Entonces yo era el que peleaba y volteaba a todos esos soldaditos. Ajá. Y en los juegos con los chicos y todo eso también. Siempre era el Che Guevara. Una cosa media extraña, porque todos querían ser el soldado, ¿viste? Yo no. Yo ahí tenía ya un acercamiento. Gustavo, ¿tu primer acercamiento a las armas es cuando hacés la colimba, o conocías algo de armas? No, no. Eso de los soldaditos y demás. Incluso te digo más. Viste que los pibes a esa edad usan gomera. Sí, sí. Matan pajaritos y qué sé yo qué. Y a mí no me atraía mucho eso de matar pajaritos, ni matar a nadie. Era más bien muy pacífico con esas cosas, ¿no? Y incluso te cuento una anécdota. Un día estábamos en el campo, General Belgrano, de donde era mi mamá, y veo un pájaro, que era una especie de chimán, una cosa así, bastante más grande que los pájaros habituales. Una, tú sabes que se llevan cadáveres, ¿viste? Bueno, estas... De carroña, una ave de carroña. Un carroñero, sí, una carroñera. Y estaba parada en la punta de un palo de luz, ¿no? Yo agarré una piedra y le tiré, pero con ninguna esperanza de pegarle. Y le pegué. Vos no sabés cuántos días estuve llorando. No tenés ni idea de los días que estuve llorando. Lo que pasa es que a veces los pibes no miden la consecuencia de sus actos, ¿no? Exactamente. Jamás pensé que le iba a pegar, ¿eh? Sí, sí. Eso demostró una primera cosa que después sí pude verificar, y después siguen este cuento, que tuvo que ver con mi desempeño Malvinas, que fue que yo tenía puntería. Ajá. Sí, sí. Mirá vos. Tenía que contar... Como una cosa innata, ¿no? Como una cosa que... Una particularidad física tuya, porque es una posición... Totalmente. Totalmente. Esa buena puntería demostrada ahí, y te lo cuento ya para no perder el hilo, y demostrada... Bueno, yo en la conlima te tengo que contar. En la primera etapa estuve de cafetero del jefe de regimiento. Todo el día yéndome estaba. Con una entrada y salida permanente. Aclaremos una cosa, Gustavo, sin que te pierdas. Aclaremos que el nombre colimba viene por corre, limpia y barre. O sea que los compañeros que hacían la colimba estaban a servicio de los oficiales, ¿no? Estábamos a servicio de los oficiales, sí. O sea que... Aunque algunos suboficiales también. Sí, sí, sí. Pero te digo, me parece que hay que decirlo, porque una de las razones por las que se desprestigió tanto el servicio militar fue porque no era utilizado para instruir a lo que podría haber sido más corto. Inclusive hay países que la instrucción militar son algunos meses y demás, porque te enseñan a manejar armas, algo de estrategia militar. Bueno, ciertas cosas... Pero ahí te utilizaban durante la mayor parte del tiempo para servicio de los oficiales, ¿no? Así es. Bueno, una de las cosas más importantes en el campo cuando se termina la instrucción es el determinar quiénes tienen alguna formación, algún oficio o tarea que desempeñen en la vida civil para ir a ocupar ese puesto sirviendo a los militares. O sea, una locura. Se incorporó... Acá está Fanesi. Te presento Rubén Fanesi. ¿Qué dices? Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, compañero? No, pero para seguir con el hilo que venías, que vos decías que eso de ser cafetero del oficial te permitías ir y venir... Bueno, ahí habías cortado. Ahí tenía una entrada y salida permanente y como nos turnábamos, teníamos que hacer turno, éramos dos. El otro soldado era Marcelo Magaldi. ¿Cantaba? No, pero tenía un lejano parentesco con Agustín. Mirá vos. Sí. Y si lo vieras... Se parecía. Todo ese aire tanguero peinado con gomina. Cuando la gomina no... Ya no se usaba lo que... Claro, son familias tangueras. Era un personaje, sí. Claro, claro. Bueno, no, y te contaba que yo hice... Todo el... Por ejemplo, los primeros cuatro meses de Colimba como cafetero del jefe de regimiento. Cafetero del jefe de regimiento. Me hicieron una cama para ubicar en ese puesto tan privilegiado a alguien importante, el hijo de alguien importante, y me mandaron a una compañía de infantería. ¿No? Y como después se fueron... Hubo bajas, el jefe de la compañía, que sabía que yo había sido... Tenía práctica de cafetero, de llevar la bandeja y todo eso, me preguntó si en el último tramo de la Colimba quería ir como mozo del casino de oficiales. Por eso me sorprendió ahí la toma de Malvinas, digamos, ¿no? Y lo que te contaba es que cuando se da el rol de combate, cuando se da el rol de combate, a mí me toca el rol de combate de jefe del equipo A del tercer grupo de la primera sección de tiradores de la compañía. Jefe, yo. Que había tenido dos prácticas de tiro. Yo tuve, durante la instrucción, dos prácticas de tiro, pero con una característica, que eran dos tandas de cinco, y de cada una de las tandas de cinco metí tres en el centro. Claro. Ahí descubriste que eras un gran tirador. Exactamente. No fue lo primero haber bajado aquel pájaro, al cual ni siquiera le apunté, sino que eso sirvió para que yo fuera el jefe de equipo. Mirá vos. Después lo pude corroborar una vez que fuimos a una de estas quermeses. Ah, sí. No me acuerdo si es la rural. Te ganaste un peluche. No, un peluche no me gané. Me gané todos los peluches. Porque me cansé de meter en el centro. Y eso que uno sabe bien que eso está torcido. Claro, sí, sí. Que el arma es defectuosa. Y yo me cansé de ganar peluches. No alcanzaban nuestras manos para llevarnos todos los premios. Que es parte de lo que tendrás acumulado. Que es parte de lo que tendrás acumulado en tu casa y que ya te ganaste. Claro, todos los peluches que te ganaste. Todos los peluches que te ganaste. Y en algún rincón estás. Claro, claro. Gustavo, una más y después vamos al viaje a Malvina. ¿Qué sabías de la dictadura? Vos estabas haciendo la colima en dictadura. Claro. En el final de la dictadura ya, ¿no? Sí, sí. A ver, de la dictadura yo sabía que mi tío este que te conté... El polense. Sí. Que fue mi primera aproximación a una moral. Digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, no lo dejaban pasar cuando quería entrar a casa. A media cuadra estaba un retén. Y lo hacían ir a buscar a no sé cuántas cuadras un salvoconducto. Que la verdad es que nunca entendí qué iban a saber de él. O por qué hacían eso. También recuerdo que un día quisieron entrar. Nosotros teníamos un kiosco. Estaba cerrado el kiosco. Quisieron entrar en la casa de al lado que es donde vivía con mi tío y mi tía, yo y mis viejos. Compartíamos ahí esa vivienda. Y yo me apresuré a enterrar unos libros que consideré que quizá no eran del agrado de esos reténes, ¿no? Me acuerdo que, no sé si inocentemente, ingenuamente o afortunadamente, me fui al fondo de la casa de mi tía, había una pala chiquitita. Y enterraste. Y me acuerdo que, ¿sabés lo que hice? Levanté, yo no sé si mi tía alguna vez se enteró de esto. Levanté, tenía todo un campo de margaritas, ¿viste? ¡Oh! Levantaste las margaritas a tu tía. Y levanté todo un ramo muy grande de margaritas. Ahí se la agujero, lo tapé. Eran cinco o seis libros, ¿no? De filosofía. Eso era todo. Y le puse de nuevo las margaritas así, apoyadas en las otras, y parecía como que ahí no había pasado nada. Bien. Inteligente. Sí, eso me caracteriza bastante. El resguardo, y todo lo que tiene que ver con ver cómo me escabullo de situaciones que considero comprometidas, es una habilidad también innata que tengo. Gustavo, te puedo... Sí, perdón. ¿Te puedo pedir que hagamos el corte de y media y volvemos, en cinco? Dale. Gracias, gracias, Gustavo. Dale, Deis, vamos con el cortecito y volvemos con este interesantísimo reportaje. Dale. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. De lunes a viernes, a las siete y media de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva, la voz de Luis de Lía. Resistencia, evitando el ablande, que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1.982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1.989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rucenot para la construcción de las cloacas de Morón. 1.991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1.991. El escándalo de Manlíbar. 1.995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas SIDECO, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable. Una rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad es de Mauricio, es de Pacto y de Javier. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación. Con las reglas del... Cuarto bloque para el pueblo que es del pueblo, perdón, tercer bloque para el pueblo que es del pueblo. Vamos a incorporar formalmente a la mesa al compañero Rubén Fanesi. ¿Qué tal? Buenos días, Varela. No, 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 como si no hubiera llegado antes. Y qué sé yo, pero a los oyentes... No, usted ya llegó. A los oyentes. No haga. Sí. No exagere. No exagere. No exagere. No exagere. A todos los oyentes y las oyentas. Buenas tardes. Viva la Pepa. El cinco grandes buenos mores. Hola, D. Escúcheme. Hola, Pascual. De su línea de contacto. ¿Cómo están ustedes? Sigo haciendo el curso de payaso. Bien. Sigo haciendo el curso de payaso. ¿Le hace falta? Me dijeron que estaba bastante avanzado, así que me pasaron a un nivel más alto. Bien. Ustedes ya tenían cosas previas, está bien. Exactamente, exactamente. Bien. La línea de comunicación. Pero nunca fui a ninguna escuela. No. Es el 11... No, es nuestro natural. Claro, claro. Es el 11-3261-4522. 11-3261-4522. Bien. Ya están llegando. Hay montones de mensajes, compañeros y compañeras. Pero vamos a concentrarnos en el reportaje. Y antes incorporo a Pascual Manganiello, que acaba de llegar también. ¿Cómo le va, Pascual? ¿Cómo anda usted? No, no me... No me... No me... No me... Viene de su lugar de trabajo, imagina. Absolutamente. ¿Qué fuerza federal estaba custodiando su lugar de trabajo? Policía federal. Policía federal. Claro, claro. Bueno, porque hay prefectura, gendarmería, hay de todo tipo, ¿eh? Sí. En todos los lugares, ¿eh? Claro, los que no les daba, no podían cubrir todo con la federal. Patricia los tiene corriendo los muchachos, ¿eh? Sí, sí, sí. No se la ve a Patricia Bullry estos días. ¿La vio a dónde? No, no, no se la ve. Ah, no se la ve. No estuvo ayer. No está mediática, ¿eh? El acto, no. Porque está en Rosario, muy ocupada con la tarea de terminar con el narcoterrorismo. Entonces, claro, no tiene tiempo. Bueno, les propongo... La Vendimia en Torkins tampoco estuvo. ¿Torkins? ¿La Vendimia en Torkins? ¿Hay uva ahí? Sí, se produce vino en la provincia de Buenos Aires. Un festival que se hace todo por ahí. ¿Conozco la zona de Torkins, cierre la ventana, todo por ahí? Sí, muy rico el vino. Es bastante árida, puede ser, porque bastante... No vende lo mismo que se vende en Mendoza. Sí. Pero... Mirá este. Es una zona árida, bastante árida. Es una zona árida, es un tipo de uva muy particular. Mirá este. Y, bueno, hicieron el festival. Este, mucha gente con autos muy modernos y lujosos, pero ninguno compraba nada. Que nos queda a nosotros. Bueno, vamos a retomar el interesantísimo reportaje con Gustavo Pirich, excompatiente de Malvina. Bueno, Gustavo, vamos a Malvina. ¿Nos vamos a Malvina? Sí, pero antes puedo hacer una pregunta sobre algo operativo. Dale. Porque... Ustedes me están viendo a mí, ¿no? Sí, sí. Nosotros te vemos. Lamentablemente sí. ¿Por qué no los veo a ustedes? ¿Por qué no es...? Ah, bueno, nos ves a nosotros. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? A ver, ¿podemos, Dayana? Vamos a preguntarle a Dayana a ver si puede lograr. No sé, yo me veo a mí mismo. Sí, sí. Lo cual es bastante... Sí, es como el espejo, digamos. Vamos a ver si... Estás bastante beneficiado. No sé por qué nos querés ver. Tendríamos... ¿Es posible conectar el YouTube? No, porque... Espera, espera que... Me gustaría ver... Está viendo, Dayana, si puede conectar la cámara del YouTube y vos nos veas. Porque viste que ahora está todo ese tema de que el lenguaje no es solo oral, sino el lenguaje corporal. Sí, sí, sí. ¿Le gustaría ver el lenguaje corporal de ustedes? Bien. Sí, igual nosotros estamos sentados acá, ¿eh? No, pero perdóneme, pero el lenguaje corporal se expresa sentado, parado, acostado. Ah, ¿sí? Escúcheme, no hay que estar parado. Yo creí que había que caminar, hacer morisquetas. Siga en el curso de payasos que va a andar bien. Ahí le van a enseñar, el lenguaje corporal es muy importante. Sí, exactamente. Para la payasada es importante. Para la payasada no sea tan despectivo. ¿Eh? A ver, a ver. ¿A Day nos ves? No, no, yo estoy viendo... ¿Todavía no? Bueno, está siendo... Está en eso, Day. Day está en eso. Te propongo que llegamos. Day está tratando de ver si lo puede arreglar. Ah, mirá, ahí está. Ahí está, bien, Day, viste, ella puede, ella puede, ella puede. No sé si fue Day o fue Dante que lo logró, porque vino con Dante, Day, ¿eh? Te aviso que... El que sea, muchas gracias. Bien, bien. Dante tiene tres años. Dante tiene tres años, es el niño de... Pero yo, escúcheme, algunos pibes saben más de tecnología que nosotros, le aseguro. Bueno, es más que en mi caso, la mayoría. Gustavo, bueno, ¿cuándo te vas a Malvinas? Ah, querías contar algo previo. Ah, lo técnico nada más. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te quedó algo en el tintero? De lo previo... De lo previo del viaje, ¿te quedó algo en el tintero? De lo previo del viaje... No, que estuvimos esos... Todos esos días haciendo los preparativos. Ahí nos permitieron que vinieran a vernos familiares y amigos. Así que estaba lleno el regimiento de gente, de seres humanos. Bien. Que no estaban habitualmente, ¿no? ¿Y qué día viajan? Yo viajo el martes 13 de abril. Martes 13 de abril. Sí, así que para mí el martes 13... Es de suerte. Sí, así que... Es... Es bastante... ¿Era supersticioso vos? ¿O te convertiste ahí en supersticioso? No. No, 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 no. No, pero volví vivo, así que... Sí. A través. Por ahí es una cabala buena. Claro. No, 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 no soy supersticioso. Bueno, empecemos a ver... ¿Cuántos iban en el avión? ¿Eran muchos compañeros? ¿Eran un pelotón? ¿Ya venían constituidos como fuerza? ¿O eran individuos que después se integraban a...? Vos dijiste que ibas a Comodoro Rivadavia, supuestamente, a hacer una suplencia o un refuerzo de un regimiento. Se suponía. Y, bueno, el tema es así, mirá. En el regimiento nunca nos confirmaron que íbamos a Malvinas. Pero hubo un hecho extraño que después yo pensé que había sido solamente ahí. Y después me encontré con varios compañeros que me dicen que en sus unidades se repitió lo mismo. Y nunca pude saber si fue un protocolo, algo que tuvieron que hacer y estaban obligados porque sabían que íbamos a una guerra, un conflicto. Que fue preguntar si había alguno que tenía alguna causa por la cual no pudiera viajar. Y esto me hace a mí cuestionar un poco este tema de que si fuimos obligados o si hubo algo ahí que hizo que tuvieran que preguntarlo. Por eso cuando me dicen, y te mandaron obligado, ¿sabés que yo no sé si me mandaron obligado? Porque yo no sé qué hubiera pasado si decía, sí, mirá, yo tengo padres muy mayores, soy el sostén de ellos y no puedo viajar. La verdad es que nunca supe qué hubiera pasado. Pero eso se repitió en muchas unidades. Con muchos compañeros que no viajaron. ¿Y hubo compañeros que no viajaron? ¿Sabés que no? ¿Sabés que ningún compañero dijo, yo no puedo ir? Estamos hablando bajo la dictadura militar, digo, decir que no... También, capaz que también tenía su riesgo. A lo mejor era o viajar a Malvina o no viajar nunca más a ningún lado. Claro, claro. Claro, exacto. Porque después te voy a contar alguna cosa que relaciona algunas actitudes con la dictadura y con cosas que pasaron y que hoy cuando las cuento me hacen poner la piel de pollo, ¿no? En China, se dice. Pero bueno, la cuestión que nunca nos dijeron que íbamos a Malvinas y nos enteramos cuando continuaban las etapas de un viaje que no terminaba más y que terminó cuando el piloto de Aerolíneas Argentinas dijo llegamos a las Islas Malvinas, estamos en nuestro suelo, Patrio. O sea que iban en aviones de Aerolíneas, no en aviones del Ejército. Yo fui en avión de Aerolíneas. Y ibas con... Era un avión donde todos los que iban en el vuelo eran compañeros que iban a Malvinas. Sí, era un avión al que habían sacado los asientos. Ajá, ajá. Iban sentados en el pie. Es un avión que creo que hoy sabés dónde está, en la Ciudad de los Niños. Ajá, mirá vos. Como atractivo ahí en la Ciudad de los Niños. Mirá vos, mirá vos. Bien. Sí, sí. Así que bueno, llegué ahí. ¿Y qué llevaban? ¿Llevaban eso que se prepararon para llevar? ¿Llevaban las armas? ¿Llevaban algún equipo? Sí, llevábamos... Bueno, el material pesado viajaba de otra forma. Nosotros viajábamos con el FAL, el Mauser algunos... Un Mauser también. Sí, sí, Mauser. No me equivoqué de guerra. ¿Pero el Mauser tradicional de cuatro balas o un Mauser moderno? Mirá, no me voy a meter en eso porque no conozco mucho de... Pero era Mauser, había PAM, pistola ametralladora, que eran utilizadas en el combate urbano. Bueno, conocieron Malvinas también. El FAL. Fusil argentino-oliviano, sí. Claro, y el pesado, el FAL. Así que... Y llevábamos cada uno de nosotros el bolso portaequipaje, ese que era casi la mitad de uno. Sí, sí, sí. Tendría que estar nuestro compañero Leo acá para hacerte algunas preguntas específicas. Bueno, está en línea, está en línea, lo tengo en línea, pero así que puede ser que pregunte también. Está bien, está bien. Cuando quiera. Bueno, no, y continúa, continúa. Yo quería... Bueno, y llegamos a Malvinas y nos enteramos cuando el piloto dijo estas palabras que estábamos. En Malvinas bajamos, llovía, viento... Te puedo asegurar que desde el punto de vista turístico, nada recomendable. Incomendable. Y ya nos empezamos a dar cuenta más o menos dónde estábamos y qué íbamos a hacer, porque íbamos con ese bolsón portaequipaje muy pesado, en el medio de la lluvia, del barro... Y empezamos a caminar kilómetros hasta que llegamos a un lugar donde nos dijeron, bueno, acá nos vamos a establecer. Y yo, y no veíamos ni el hotel, no veíamos las construcciones, la orilla del mar, no veíamos... O sea, nada que nos dijera que ahí no íbamos a establecer y por qué. Gustavo, una pregunta. Vos supuestamente ibas a un regimiento de Comodoro Rivadavia, ¿no? A asesorar, a ayudarlos. ¿Y los demás tenían el mismo destino o vos compartías otros relatos de cómo habían llegado ahí? No, todos nosotros se suponía eso. Pero como nunca lo confirmaron, eso es lo que se rumoreaba en la unidad, en el regimiento. Después ya se veía que no íbamos a ningún regimiento. O sea, era una verdad que nadie decía, pero que estaba latente. ¿Ustedes ya sabían que los ingleses habían dispuesto la salida de la flota hacia Malvinas? No, todavía no habían dispuesto. No, fue después del 13 de abril. Fue posterior, claro. Por eso muchos decían, quédate tranquilo que vamos y volvemos. Oficiales, ¿eh? Entre ellos. Sí, sí, sí. Oficiales de glorio de su ejército argentino, entre ellos, que también opinaban lo mismo, ¿no? Así que... Bueno, llegamos allá, nos establecimos y estuvimos establecidos ahí. Y armamos carpa, porque en ese momento pudimos armar carpa, porque todavía no estaba el enemigo en las islas. Ni siquiera había partido, así que todavía podíamos compartir la comodidad de una carpa. Estaban como de campamento, digamos. Estábamos como queríamos, hasta ahí. Sí, hasta ahí comíamos, cazábamos ovejas. Ovejas. Sí, cazábamos ovejas. Los dueños de las ovejas no se quejaban. Creo que, mirá, te voy a decir algo. Como no se podían tocar los bienes de los kerpers, porque eso estaba dispuesto de esa forma, estaba dentro de las condiciones en las cuales se fue a Malvinas, después se le pagaron los daños producidos. Ajá, mirá vos. Una partida de dinero destinada a cancelar la deuda con los kerpers. Ahora, te hago una pregunta, Gustavo. Sí. Si es que ustedes cazaban ovejas, como decís vos, ¿es que la comida no alcanzaba? No, en principio no alcanzaba, y eso que todavía, la distribución, digo, era tranquila, porque no había sobresaltos, todavía no había llegado el enemigo, así que más o menos nos manejábamos. Pero la red de distribución fue bastante mala. Después había otro problema que era que, yo te lo puedo decir porque muchas veces estuve encargado de ir a buscar los cilindros con la comida. Los cilindros eran dejados en la puerta de la posición de los oficiales, de los jefes, en general, y después, cuando nos decían que ya podíamos distribuirlo, estaban desprovistos de algunos elementos que, hasta la llegada a la puerta de la casa del oficial, estaban y después desaparecían, como por ejemplo carne o todo lo que fuera sólido, ¿no? La papa. Y después quedaba finalmente un líquido... Aguachento. Aguachento, con alguna cosita flotando, y helado, porque si te decían que tenías que entrar hoy hasta una determinada hora, eso llegaba, helado y poco. Esa es la realidad. Y dentro de eso mismo... La oveja era el complemento, la oveja era el complemento... A eso iba, a eso iba. ¿No podían hacer fuego ustedes, o sí? Sí, ahí podíamos hacer fuego. Ah, o sea que las podían cocinar a las ovejas. Sí, de hecho, hacíamos asado, las cocinábamos. Porque te voy a dar un elemento que es muy interesante, mirá. Para ver un poco también de qué estamos hablando, ¿no? Que cuando algunos dicen, esas islas que no tienen nada, que no tienen ningún atractivo, nada. Nosotros prendíamos fuego con los tepes arrancados de la tierra. Ese combustible que servía y mucho, nos permitía hacer asados de aquellos. Claro, claro. La turba. La lata. La turba. La turba y los tepes de tierra, que vos decís que es tierra. Bueno, no, evidentemente tenía algún otro componente mucho más valioso que la tierra. Sí, porque era combustible. Era combustible. Claro, era combustible. Después nos enteramos que con eso se calefaccionan los crempers. Claro. Los tienen almacenados como nosotros tenemos acá la leña, ponele. Claro. Ellos no tienen leña. Así que imaginate lo que debe ser eso, ¿no? Gustavo, ¿ese lugar donde estaban es donde se quedan definitivamente? Nos quedamos definitivamente hasta que el enemigo dice presente y entonces tenemos que desarmar las carpas y armar más adelante ya en un esquema de guerra, con una orientación hacia, ponerle Puerto Argentino, un poco más corrido a la izquierda de Puerto Argentino, que era por donde se creía que iban a desembarcar. Perdóname, dame noción de fecha. ¿Qué fecha era eso? Y estamos hablando, esperá, porque a mí, yo también no soy un experto en fechas y me confunden bastante, pero eso fue... Mayo. Antes, no, antes de los primeros, antes del primer ataque aéreo, que fue el primero de mayo. Primero de mayo. Así que fue... Fines de abril. Fines de abril o un poco antes. ¿Cómo se llamaba el puesto, el lugar? Bueno, ahí donde estábamos primero no se llamaba nada, era campo traviesa y cuando nos empezamos a orientar de una manera, ya dentro de un esquema de guerra, el lugar que a mí me tocó se llamaba, justamente el lugar más difícil de pronunciar, mirá. ¿Cómo se llamaba? Wheel of the Rich. El más difícil porque tenés Monte London, Monte Kern, Monte Tumble, no. A mí me tenía que tocar Wheel of the Rich. ¿Qué quiere decir? ¿Sabés lo que quiere decir eso? Sí, puede ser radio como sin cable. Wireless es inalámbrico. Sí, inalámbrico, wireless. Sí, antena, algo orientado a la comunicación. Y ahí... Y ahí terminé siendo periodista después. Ese nombre se lo ponían los locales, los kelpers. Sí, sí, era un nombre local. Y bueno, ahí se dio la orientación que te decía, hacia el lugar donde estaba determinado que iban a desembarcar. Pero muy pocos días antes tuvimos que cambiar la orientación. Muy pocos días antes tuvimos que cambiar la orientación. ¿Por qué? Más hacia la izquierda. Y de frente a como estábamos. Porque, yo no sé si esto es muy conocido, pero varios intentos de desembarco fueron repelidos. Entonces probaron, cambiaron la orientación y desembarcaron por otro lugar. Repelidos. Rápidamente cambiamos la orientación. Con cañones terrestres. Con cañones terrestres. Ya estamos en pozos, ¿eh? Sí, sí. Ya estábamos en pozos. Ah, pero con repelidos, con cañones terrestres, este... Y con fuerza aérea. Fuerza aérea. Los Mirage. Sobre todo. Sobre todo, sí. Ajá, bien. ¿Cuándo empieza el combate, Gustavo? El primero de mayo, por la mañana, estábamos ya despiertos, porque nos levantábamos muy temprano, y qué sé yo. Y yo estaba con un compañero chiquito zarzoso que falleció hace muy poco, lamentablemente, un hombre de campo, que como hombre de campo se levantaba muy temprano. Sí, 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 al alba. Y, claro. Y, este, estaba intentando prender, ese día estaba muy húmedo, y estaba intentando prender el fuego para hacer el mate cocido, tradicional en la gente de campo. Bueno, y él estaba ahí soplando, y puteando, entre soplido y puteada, pero te puedo asegurar que ni que se hubiera coordinado, ni que hubiera habido una coordinación, veo que prende el fuego, luego de prenderlo finalmente, y se escucha el ruido de aviones. Pero, absolutamente coordinado. Y cuando veo que son aviones enemigos, te lo apago. Me quería matar. Me quería matar. Me puteó en 18 idiomas, más o menos. Pero, bueno, yo se lo apagué, y ese fue el primer acercamiento que tuvimos a un combate, que fue el primero de mayo, cuando pasaron varios aviones, algunos quedaron, y ahí fue cuando también un avión argentino, que los perseguía, fue derribado por propia tropa. Bueno, a pesar de los esfuerzos del piloto que decía, no tiren, no tiren, que soy argentino, pero bueno, el avión cayó, el piloto murió, fue un hecho desgraciado. Esa fue la primera aproximación, que en el primer momento fue una sorpresa, porque la verdad que fue la primera vez que veía un combate que no fue en televisión. Te pregunto algo, Gustavo, para que no pase. Vos decís, aviones pasaron, algunos quedaron. Es decir, algunos y Harry fueron derribados también por el fuego del antiaéreo. Sí, ahí descubrimos las bondades de una antiaérea que se llamaba Oerlicon, que tenía un sistema computado, y lo único que tenía que hacer el apuntador, el que estaba a cargo y disparaba, era apretar el botón. No, porque todo el trabajo lo hacía una computadora, el trabajo de distribución de los disparos. Y yo, mirá, te digo que la vi tirar, y era espectacular ese sistema de antiaérea. Ese sistema de antiaérea permitió que algunos no pudieran pasar. Entre otros, el avión argentino. Y ahí, cuando pasan, por lo que vos decís, a ustedes no les tiran. Pasan de largo, y escucharon ustedes los estampidos de bombas o metralla más alejados de ustedes. ¿Se llega a escuchar eso o no? Sí, 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 tiraron, tiraron. ¿Pero a ustedes también? ¿A ustedes también? Tiraban, tiraban, no sé, a nosotros no nos pegaron, no sé si sabían que estábamos ahí, porque yo no estaba en el lugar desde donde tiraba la antiaérea. La antiaérea tiraba desde otro lugar, digamos. Claro. Yo la vi tirar después, otra vez, que estaba prácticamente conversando con un operador en otro momento, que no era ese, mucho más adelante en el tiempo. Y justamente cuando estaba hablando con él y me explicaba y demás, pasó un avión muy alto y él le tiró. Entonces yo por eso la pude ver muy de cerca, no en esa oportunidad. Después te digo, para corroborar esto, terminamos sentados sobre unas piedras, viendo todo el espectáculo, prácticamente como si fuera en un cine, 3D. Prácticamente. Ese elemento antiaéreo, ¿de qué origen era, Gustavo? Creo que alemán. Alemán. Creo, pero no lo tomes como seguro. Bien. Me suena que era alemán, pero no lo sé. Bien. ¿Quién era el oficial a cargo de eso? ¿El oficial que estaba con nosotros a cargo? Sí. El teniente Roberto J. Colón, de mi sección. De mi sección, ¿eh? No de mi compañía. Mi sección, Roberto Colón. Te hago una pregunta. Seguís con el relato, pero como para... Escuchaba en estos últimos años que realmente los que se jugaron fueron los soldados, los suboficiales y algunos oficiales de bajo rango, y algunos excombatientes como vos decían que a los oficiales de teniente para arriba, de capitán para arriba, no los vieron nunca. ¿Qué hay de verdad en eso? A ver, lo vimos antes de los combates, y cuando yo digo no los vimos, es no los vimos, en mi caso, en el combate final. Ahí sí te puedo asegurar que no estaban, y tengo el testimonio de este subteniente. Exactamente el mismo subteniente que te dije, que me dio la novedad de que habíamos tomado Malvinas, el subteniente Martín, que por hacer denuncias de ese tipo y otras, tuvo que dejar el ejército argentino y se tuvo que, si se puede decir, exiliar internamente en la costa con su familia, dejar su actividad como oficial del ejército, dedicarse a otras tareas, pero que dio el testimonio que no está en mi libro, porque después de enterarse del libro que yo escribí, donde relato esto, me buscó y me dijo, mirá, si me hubieras encontrado antes, yo te hubiera dado el testimonio de cómo los vi irse en fila india. Claro. Lo que le dije y lo que me contestaron. Y el sentimiento que tuve, que estuve a punto de fusilarlos. Claro. O sea, que... Estuve a punto de fusilarlos, que es una de las cosas que se recomienda, o que creo que están obligados a hacer, en virtud de ver gente que se está... Escapando. Descartando. 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 O sea, los valientes militares argentinos que torturaron chicos, que violaron mujeres, que torturaron a madres grandes y a nuestros compañeros, no siquiera prestaron combate, ni siquiera el padre de esta mujer, Villarruel, que dice que fue un héroe, y hoy lo estaban desmintiendo en algunos medios, o sea, solamente oficiales de baja sospecho que alguna excepción habrá habido, pero la excepción siempre confirma la regla. La excepción confirma la regla. Son unos cobardes, miserables y asesinos. Incapaces de poner el cuerpo en la carrera que eligieron para tener dignidad. Bueno, Rubén, gente que se jactaba dentro de la Colimba, y se daba aires de haber combatido en Tucumán, y decía, si no te metas conmigo, si no anda a preguntarle a los subversivos cómo quedaron. Digo, no lo ocultaban para nada. Todos los que hicimos, por lo menos en el Regimiento 7, y me temo que en otras unidades fue lo mismo, escuchaban permanentemente estas cuestiones que les hacían darse aire de grandeza incluso. Vos dijiste recién, hace unos minutos, que nos ibas a contar cosas terribles de lo que desarrollaron ellos, las acciones terribles que desarrollaron. Bueno, por ejemplo, ¿a cuáles te referías? ¿Qué pasó? No, por el tiempo. Sí, sí, tenemos que ir redondeando. ¿Podés esperar un...? No, no, no. ¿Ah, no? No, podemos. Ah, bueno. Porque está el combate final. Un episodio que me... No, 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 diez minutos más tenemos. Ah, bueno, bueno. Le voy a pedir a Day que estiremos un poquito. Bueno, te voy a contar un episodio que me marcó muchísimo. ¿No? Como cafetero, como cafetero además, o como el mozo del castillo oficial, no recuerdo bien las circunstancias, pero alguna de esas fue, hacíamos también algunas tareas de estafeta, llevar algún mensaje o algo, alguna unidad y demás. Pero te voy a contar primero lo último. Ya, después de haber venido de Malvinas, iniciada la militancia y demás, teníamos mucho contacto con el CEMIDA, Centro de Militares por la Democracia Argentina, coronel Ballester, pero sobre todo con alguien con el cual me reía muchísimo, porque además tenía un humor impresionante que fue Dandré Amor, con el que tuve mucho contacto, un gran escritor. Capitán, capitán del ejército. El capitán del ejército, Dandré Amor. En oportunidad de ver el libro que hizo sobre los concritos desaparecidos en dictadura, que creo que era El Escuadrón Perdido, El Escuadrón Desaparecido, algo así. Sí, es así. No recuerdo bien. Leyendo ese libro, entre los ciento y pico de concritos desaparecidos, veo que hay una modalidad para hacer desaparecer el concripto que se repetía. ¿Cuál era esa modalidad? Le hacían llevar una carta, un sobre o algo, de la unidad donde estaba, a otra unidad, donde era el último lugar en el que lo habían visto. ¿Está bien? Sí, sí. Hasta ahí dije, bueno, es una modalidad que usaban los militares, qué sé yo. Lo que se sabe es que la carta decía, acá está, te lo entrego, tum, tum, tum. Era el santo y seña, digamos. Exactamente. Llevaba su propia condena. Claro. Bueno, antes de ir a contar, en una oportunidad, me hacen a mí llevar, yo sin saber todo esto que supe mucho tiempo después, una carta, y escuché de qué lugar, del Regimiento 7 de La Plata, donde estaba el viejo Regimiento de 1951, al lugar donde se estaba construyendo el nuevo regimiento, que cuando te diga, era el Pozo de Arana. Claro, claro, claro. Me mandaron a llevar a un teniente primero un sobre, entonces yo le pregunté, tengo que esperar alguna contestación, algo, qué sé yo. Ahí te vas a dar cuenta, me dijeron. Todo tranquilo para mí, le voy a llevar un sobre, digamos. Yo fui, llevé el sobre, se lo entrego al tipo, y le digo, bueno, escúcheme, mi teniente primero, mi teniente creo que era, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar una respuesta, algo? Y me dice, espera acá, ya vamos a ver qué hacemos. Todo eso, a hoy, hoy, después de haber leído ese libro, después de haber leído ese libro, y con un antecedente que te voy a contar ahora, cierra el cuadro, que tiene que ver con que cuando me incorporan, enseguida te cortan el pelo. Yo tenía el pelo muy, con rúbulos, y estaba muy contento con esos rúbulos, con ese pelo, no me lo quería cortar para nada, y tenía una barbita. Entonces, cuando van a cortar el pelo, yo no paso por el lugar, y me pongo el birrete y todo, y lo tenía todo acumulado adentro. Claro. Y yo ya estaba vestido de verde. Y un día, el jefe de compañía se da cuenta, me saca el birrete, y me ve con el fusil vestido de verde y el pelo largo. Y me dice, soldado, ¿usted es del ERP? Digo, sumando todo el resto de las cosas, yo realmente, te juro que cuando te cuento esto, se me pone la piel de gallina. Nunca voy a saber qué pasó, por qué me mandaron. Qué terrible. Pero hay una cosa, pero hay una cosa terrible. Hay una cosa que queremos que nos cuentes, para finalizar, que fue ese combate final que ustedes llevaron adelante. Claro, a eso digo. Claro, y que hizo que se salvara la compañía gracias al valor de ustedes, que eran ocho o nueve. ¿Por qué no nos relatás ese episodio? Bueno, yo estaba en un puesto de avanzada. Tenía la misión de dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo. Éramos nueve, cada sección tenía su avanzada de combate, estaba aproximadamente a 500 metros, poco más, 600 metros. y era lo que nos separaba del monte de la compañía, de donde estaba la avanzada era todo un hondonada. Fue, precisamente, en una guardia mía, en la que pude dar cumplimiento a eso de dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo, porque fue después de reemplazar al compañero anterior de guardia, que vi que había, con los binoculares, los únicos binoculares que teníamos de nocturnos, de visión nocturna, que estaba como obsesionado mirando hacia adelante y veo que se movían unos árboles. Pero en un momento dije, no, pero si acá no hay árboles. Entonces me di cuenta, porque después los veo moviéndose hacia el costado, que era el enemigo, que había tomado contacto con los ingleses. Y entonces, me corrí toda esa hondonada, me tercié el fusil, dejé el binocular, y los compañeros dicen, todos los que se acuerdan, que llegué corriendo de esa hondonada, pero corriendo como si fuera un maratonista, más o menos, al grito de están los ingleses, están los ingleses, hay que replegarse. entonces tuvieron tiempo de ordenarse, replegarse ordenadamente. Yo volví a la avanzada hasta que ya el contacto era muy inmediato y nos replegamos a la compañía. En la compañía resistimos toda la noche, ocho soldados, nueve, resistimos toda la noche en lo que yo creo que si hay algún infierno en algún lado, debe ser ese. Porque nos tiraron con todo, yo pensé realmente que no salía de ahí y haber repelido todo eso hizo que la compañía se pudiera replegar como corresponde, como dicen los manuales. O sea, ustedes tiraron toda la noche, tiraron para frenar la avanzada del enemigo, estuvieron tirando toda la noche. La avanzada de combate y después la posición de la compañía. Claro, claro. Sí, 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 sí. Hasta que era que ya no hubo nada más y que por algunas circunstancias que debe ser por estrés y por esas cuestiones nos quedamos dormidos y a la mañana, a la mañana siguiente, cuando me despierto escucho que se escuchaba hablar raro, saco la cabeza y veo que, claro, lo que se escuchaba hablar raro era que estaba plagado de ingleses, lleno, a 10 metros más o menos, lleno de ingleses y la otra cosa nueva del paisaje era que había nevado como nunca y eso era realmente tétrico, ¿no? verlos ahí establecidos, cómo se reían, hablaban y después tener que enfrentar que no nos habían visto. Nosotros estábamos en una roca, detrás de dos rocas era donde estaban las posiciones de los jefes. Las rocas nos cubrían de todo, nos cubrieron del fuego y ahora nos cubrían de que nos hubieran visto y se venía otra aventura que era poder salir en lo que yo pensé realmente que era la última visión que tenía porque les digo que sinceramente pensé que cuando nos viéramos, cuando saliéramos, ahí mismo era lo último, la última imagen que teníamos. Pero bueno, logramos salir yo al grito de no shoot, no shoot, no more fire, please, que se me antojaba por algún conocimiento en inglés que era no tiren, no tiren, no disparen, no más fuego y se me antojaba que eso era lo que tenía que decir, lo dije y se sorprendieron realmente mucho pero bueno, felizmente no nos fusilaron y después ahí empezó otra historia. Acá te digo que Leo Leopoldo, nuestro compañero que vos lo conocés, dice el cañón 20 milímetros es suizo, seguramente se refiere al arma que vos te referís y como Leo hizo 8 años de soldado profesional conoce bastante de armamento que dice que es suizo. Debe ser, debe ser, sí. Gustavo, te agradecemos muchísimo, queríamos hablar con vos porque muchas veces muchos de nosotros peleamos contra el Imperio Británico, contra el Imperio Norteamericano pero peleamos en forma abstracta porque sabemos que nos quieren dominar y nos expolian y comercialmente, culturalmente, nos atacan de muchas maneras pero ustedes lo vivieron cuerpo a cuerpo, hubieron el enemigo concreto, real, el que venía y los llevaba a prisioneros. Así es. Siempre digo que nosotros le vimos la verdadera cara al imperialismo y también por eso hoy nos prometemos que si tenemos que volver a hacerlo muchos de nosotros no tenemos problema. Lo van a volver a hacer. Por supuesto. Un abrazo fuerte, Gustavo. Muchísimas gracias. Gustavo, que estés mejor. Un abrazo, ché. Gracias. Chau.